a ninguna figura iniciativa que cualquiera de los diputados presente. Si bien es cierto que la iniciativa de desaparición forzada de personas fue corregida o arreglada, como lo señala la diputada que me antecedió en la palabra por el diputado Luis Felipe Luna, yo no entiendo el por qué en meses, en meses, no pudo o no quiso arreglar o modificar la iniciativa del juicio político. Es tan sencillo como eso. Dicen aquí que las propias palabras hacen que las personas cagan en sus incongruencias. Llevamos mucho tiempo discutiendo el asunto del juicio político en esta tribuna. Y qué bueno, esto es importante, porque la ciudadanía debe saber cuáles son los posicionamientos de cada uno de nosotros. Y repito nuevamente, no le tenemos miedo ni a la iniciativa ni al tema del juicio político. ¿Por qué hagamos de tenerlo? Hemos dicho claramente que todos los funcionarios públicos de elección o designación, el nivel que tengan, deben ser congruentes y deben respetar la ley. Y aquí el que no lo haga, se debe aplicar la misma ley en estricto sentido. Por eso invito a todas y todos mis compañeras y compañeros diputados a que hagamos una reflexión y que lo que hoy se argumentó y lo que a hoy se dijo de más en esta tribuna, pues nos ayude a reflexionar y a plantear una verdadera iniciativa que vaya congruente con todo lo que los diputados de la comisión o del pleno de este congreso tengamos como posibilidad de aceptar. Para eso es el debate, pues sabemos perfectamente bien que no todo lo podemos ganar o todo lo vamos a perder. Compañeros diputados, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, todos los dictámenes hasta este momento, todos, todos han sido aprobados. Señores, uno que todavía ni siquiera se pone a consideración de la Comisión de Asuntos de Gobernación y Puntos Constitucionales, todavía no se pone a consideración, se está haciendo este mal llamado, le iba a decir otra cosa, pero creo que no vale la pena. No vale la pena de verdad que tengamos este sinnúmero de intervenciones en los sentidos de hablar más de los compañeros o de forma peyorativa. Creo que no es lo justo ni la ciudadanía lo merece. Los invito nuevamente a todos a que hagamos una reflexión y que si sale o pueda salir esta iniciativa, vamos a replantearla o replanteenla. Se tuvo meses para ello y nunca se hizo nada por parte del iniciante que era quien tenía la obligación. Es cuanto, presidente.